Ibal, ¿qué nos vas a compartir? Y así como estabas hablando de una vida, justamente al tomar una palabra poderosa de Dios, transformando la vida, así la vida de Carla, que tomando palabras, lo que este año se ha soltado, se ha declarado en cada declaración, se puede manifestar en la vida de Carla en este último tiempo, donde ella, a través de situaciones, tuvo que enfrentar diferentes situaciones en su vida, en lo físico, en lo económico, pero el Señor, revirtiendo toda esa situación, bueno, ella va a estar con otro testimonio, tanto sea en la salud, como también en lo laboral, y aún también un milagro en lo que es la parte de los contactos divinos, como también se había hablado y se había declarado para este año. Carla, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el testimonio que nos querés contar en primer lugar? ¿Por lo económico? Lo económico. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Bueno, yo estaba sin trabajo. ¿Cuánto hacías que estabas sin trabajo? Hacía bastante, o sea, hacía canguitas, digamos. Ajá. ¿Pero no tenías algo fijo? No, no, nada, nada, nada. Y me pidieron la casa donde estaba viviendo y me dieron 20 días. ¿20 días para que te vayas de la casa? Sí. ¿Vos estabas alquilando ahí? Yo estaba alquilando. El viernes llegan y el jueves, perdón, me dijeron que si yo para el sábado no salía, me sacaban. ¿Qué jueves fue ese? Jueves pasado. Este jueves pasado te vinieron a decir que si vos no pagabas, te tenías que ir a los dos días. Sí. Ese mismo día me mandan a llamar del almacén que la sobrina de la señora tenía una casa para alquilar. Ajá. Y yo no fui ese día porque tenía redil y unas cosas, no pude ir. Fui al otro día y me fui a hablar con esa persona que es abogada. Ajá. Y había otra persona delante. Entonces me dijo, mirá, yo estoy comprometida con otra persona. Dice, ahora, pero dejame tu número. Y yo le pregunté qué necesitaba. Entonces me dijo, necesito una garantía de propiedad, dos garantías y tres meses de anticipado. Ajá. Más o menos tenía que, con 6 mil pesos, 6 mil 500 pesos para poder entrar. Para ingresar. Bueno, yo dije, señor, si es para mí. Y le dije, yo, esta casa va a ser para mí. Le dije, me fui. Fuimos con mi hija. Y ella me dijo, esta noche me llaman, a mí me confirma. Ese era el viernes. Pasó viernes, pasó el sábado. Perdón, esto fue una semana atrás. Ah, una semana atrás. Una semana atrás. El lunes a la mañana yo me voy a trabajar y me llama, me dice, Carla, dice, si estás interesada en la casa, es para vos la casa. Yo decía, gracias, señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Le decía, gracias, señor. Me dice, bueno, después vení que charlamos. Así que a la tarde fui y me dijo. Faltaba saber cómo resolver el tema del dinero y las garantías. Yo confiaba en el señor. Entonces, no necesité garantía. Me dijo que lo pague como yo podía. A ver, a ver. Una semana atrás, el jueves, te vinieron a decir que te tenías que ir de esa casa para el día sábado. Sí. ¿No? Yo me voy de esa casa donde estaba alquilando. El día viernes vos vas a hacer tu redil. Sí. Yo voy a compartir. Ante la preocupación, la situación, el mover, la situación almática que estabas atravesando, vos decidiste servir al señor. Sí. Ese día te llaman para decirte que había una casa. Sí. Fuiste a verla, pero te dijeron que necesitabas una cantidad X de dinero para entrar tres meses, más las garantías. Pero igualmente vos confiabas en el señor que iba a hacer algo. Amén. Vos te fuiste de la casa. Yo me fui de la casa. Una hermana me dio para ir a la casa de ella. Eso fue el sábado, yo me cambio y el lunes me llaman para la casa. El lunes te llaman para charlar. Para charlar. Fuiste a charlar. Fui a charlar. ¿Y la charla qué pasó ahí? Y en la charla empezamos a charlar y me dijo, mirá, la casa es para vos, dice. Pagame los 6 mil pesos ahora. No. Dame las garantías ahora. ¿Qué te dijo entonces? No, me dijo que no necesitaba. No necesitaba la garantía. Me dijo que no necesitaba los meses de anticipación. No necesitaba los meses de anticipación. Me cobra un mes, pero pagándolo como yo pueda. Ella es abogada. Yo estaba pasando por otra situación que estuvimos comentando. Me dijo, yo de ahora soy tu abogada. No me vas a pagar nada, pero cualquier cosa necesité, yo estoy. La casa tiene dos escritorios. Una profesional a tu disposición. Tiene dos escritorios. Tiene lavadero, baño, living, comedor, cocina, aire acondicionado, ventiladores, muebles, garage. ¿Y cuándo te estás mudando? Ahora, mañana. Mañana te estás mudando. ¿De una situación límite? ¿Confiaste en el Señor? ¿Sabías que Dios no iba a abandonar a sus hijos? No. Serviste al Señor, seguiste haciendo la obra de Él, seguiste confiando en Él, pediste oración, estuvimos orando por toda esta necesidad. Fuiste sabiendo que tenías que pagar tres meses, entregar las garantías, y te llevaste con la sorpresa de que Dios había hecho ya el milagro. Había hecho ya el milagro. ¿No tenías que entregar las garantías? Ella me miró y me dijo, ¿sabes qué? Él me dice, yo no te conozco, pero nos vamos a llevar bien. Gloria a Dios. Eso lo puede hacer sola y únicamente nuestro Señor. Gloria a Dios. Encuentro a una señora que hacía tres años que no me veía, que fue el primer trabajo que yo hice. Ahora vos estabas sin trabajo. Yo estaba sin trabajo. Ella me andaba buscando, me encuentra, y me dice, le digo, ¿cómo andá? Le digo, yo estoy sin trabajo. Me dice, ya, andá, que yo le aviso. Dice que mi amiga necesita, dice, para la casa. Así que me fui. ¿Cuándo pasó eso? En estos 15 días. ¿En esos días? En estos días todo. ¿Arreglaste la casa y conseguiste trabajo? Conseguí trabajo. Gano cuatro veces más de lo que yo estaba ganando. ¿Qué más? No solamente eso. Yo entro a trabajar un domingo. Estaba la hija y me dice, bueno, Bora, encárgate la casa. Yo te dejo encargada de las otras chicas. Dice, el dinero está en tal lugar, el dinero hay tanto, el dinero hay que hacer así, pa, 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 pa. Yo, Señor, dame fuerza, ayúdame, porque no entendía nada. Así que me dejan de encargada en la casa. Es una casa grandísima. Y ahora me están enseñando para los otros papeles más grandes. Es decir, no entraste por la puerta de atrás. Dios te hizo entrar por la puerta principal. Es decir, no te dejó en la calle el Señor. Dios te dio casa, te dio la mejor casa, te dio un profesional a disposición. Y no solo eso, el Señor te dio el mejor trabajo. El mejor trabajo. Cuando yo llego ese día, me dice, yo sé que estás pasando una situación. Me dice, Tomás, me dio dinero el primer día que me vio. Y me dijo, eso después lo vemos. Y me dijo, no, pero no te lo voy a descontar, te lo regalo. Te lo regalo, dijo. En menos de 10 días, lo que estaba oscuro, perdido, en una desesperación, Dios... Me lo revirtió. Te dio vida. Me dio vida. Te puso feliz y te dio vida. Estás agradecida al Señor, ¿no? Reagradecida. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Señor, yo quiero recibir de ese maravilloso Dios en esta noche. Aleluya, qué precioso testimonio. ¿Y hay algo más? Sí. Yo hacía 18 años que estaba tomando medicamentos para poder ir de cuerpo. Ajá. Y me tomé de una palabra de la señora Ciela. Y de ese día dejé pastilla, dejé todo y voy normal. 18 años. De que tuve mi hija, la primera hija. Siendo medicada para regularizarte. 18 años. 18 años. Tomaste una palabra que la profeta dijo. La hiciste parte en tu vida. No tomé más. No tomaste más pastilla. ¿Y? Dios te sanó. Me sanó. Completamente. Completamente. De 18 años a nada. A nada. De estar sin casa a tener casa. De no tener trabajo a tener trabajo. De cobrar algo a cobrar un montón. De ser empleada a ser encargada. Encargada. Cosa que yo, como que ahora yo estoy como en una nube porque no entiendo nada. Y todo eso por servir al Señor. Amén. Por no dejar de hacer lo que Dios te pidió como ministerio, de servirlo a Él. A través de los rediles o a través de lo que Dios te ha pedido. Dios fue fiel con vos, ¿no? Y ahora me va a hacer hacer el carnet para hacer las cosas en auto y para llevarla a ella donde ella necesite. Aparte es una señora donde ella viaja por todo el mundo y también, bueno, me dijo que me va a llevarla. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos aplaudimos al Señor en esta noche? Gracias, Señor.